Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Filocrítica o Filosofía Crítica. En esta oportunidad vamos a charlar con un amigo del canal, Juan Duarte, licenciado en Psicología. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Buenas, ¿qué tal? Hola a toda la audiencia. Un gusto estar acá charlando con vos, Javi, nuevamente. El gusto es nuestro. Y gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar, por tu tiempo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un pensador, un psicólogo, Lev Vygotsky, no sé si les suena, sobre un libro recientemente publicado por Ediciones IPS. Así que bueno, acá trajimos al especialista para que nos cuente sobre esta obrita, el significado histórico de la crisis de la psicología de Vygotsky. Una novedad editorial. Que bueno, ya nos dirá Juan de qué se trata. Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentas y contentos en la editorial porque, bueno, en este caso, empiezo un poco por el final o por la mitad, es la primera edición completa de este libro que se llama El significado histórico de la crisis de la psicología, que es un manuscrito de Vygotsky que él escribió entre el año 26 y 27 y que no publicó en vida, pero tiene una importancia muy grande porque es un texto programático donde Vygotsky discute cuál es el problema central histórico de la psicología como disciplina científica, cuál es el rol que puede tener el marxismo a la hora de comprender esa crisis y de elaborar una disciplina científica superadora a las dicotomías, a los dualismos y reduccionismos. Ahora vamos a echar un poco más de eso, pero doy los títulos. Digamos que encorsetan el desarrollo de la psicología en ese momento y hoy también, digamos, tiene mucha actualidad el libro y una propuesta sobre cómo construir metodológicamente esa psicología. Así que, bueno, es la primera versión completa de esta obra que fue censurada en su momento y que no se conocía completa, si bien se había editado en 1982 en las obras completas de Vygotsky, no estaba la versión completa y, bueno, en este caso publicamos directamente desde el ruso una versión traducida directamente que es la primera versión completa a nivel mundial y que permite comprender mucho más de dónde vienen, digamos, las referencias que toma Vygotsky y cómo elabora su visión del marxismo que es una visión completamente antidogmática muy creativa, pero que al mismo tiempo retoma así creativamente los aportes tanto de Marx como de Engels como de Lenin y de Trotsky para elaborar una psicología. Bueno, estamos contentos y contentos porque tiene mucha actualidad hoy a pesar de que la obra es de mediados de los años 20 la psicología desde entonces ahora podemos charlar un poco de eso mantiene, digamos, los mismos problemas estructurales desarrollados con sus particularidades pero básicamente una situación muy similar así que, bueno, estamos entusiasmados y entusiasmadas y es parte de la colección Ciencia y Marxismo de Ediciones IPS lo cual también es una particularidad porque, bueno, es un libro de psicología y de metodología de la psicología y lo ubicamos en la colección de Ciencia en parte también como un posicionamiento de que la Ciencia que la Psicología en Ciencia puede ser muy distinta a lo que nos presentan hoy tanto de las psicologías cognitivo-conductuales hasta las versiones más estructuralistas que son problemáticas de los dos lados y, bueno, queremos recuperar para la psicología una visión de la ciencia no reduccionista no ligada a una visión biologicista como se entiende actualmente ni tampoco a una visión separada de la crítica social y, bueno, Vygotsky es el autor que permite una metodología para pensar una psicología que al mismo tiempo es social, individual y que rompe con esas dicotomías así que, bueno esto como introducción un poquito larga pero ese es el valor que tiene digamos esta obra y hasta ahora fue muy bien recibida en Argentina ya la presentamos en diciembre con José Antonio Castorina y Alejandro González que es el traductor de la obra que es uno de los principales traductores a nivel mundial del ruso a castellano es el principal traductor de la obra de Dostoyevsky, por ejemplo y ya tradujo de Vygotsky otros textos como Pensamiento y Habla y los cuadernos de anotaciones también de Vygotsky es una excelente traducción así que, bueno muy contentas y contentas Bueno, me alegra también la novedad, ¿no? y el dato no menor de que es una traducción directa del ruso es decir, que podemos fiarnos tranquilamente de la fuente las traducciones de textos en ruso suelen ser complicadas acá en castellano hay pésimas traducciones de Dostoyevsky o malas traducciones de Lenin o de cualquier autor ruso no sé Gorky, Tolstoy Turgenev entre otros tantos así que, bueno no, no es un dato menor la traducción directa del ruso eso habla de la calidad de la edición por otro lado me llama la atención lo que mencionabas el hecho de que está no que está sino que fue prohibida o censurada en su momento la obra ¿por qué pasó eso? Bueno la obra de Vygotsky tiene tiene una particularidad Vygotsky nace en 1896 muere en 1934 se va digamos al calor de la revolución rusa se se hace marxista él era de una minoría oprimida judía en en la Rusia zarista y ve en el en el marxismo primero desde desde pequeño ya conocía las ideas del socialismo ligado a la liberación del pueblo judío y después con la revolución rusa ya directamente ve digamos la la necesidad de de una revolución social a nivel mundial que termina con el capitalismo y estudia filosofía estudia también leyes historia estudia abogacía Vygotsky digamos porque tenían una cuota digamos los los judíos para para investigar bueno se acerca al marxismo y se hace marxista ahí y se plantea aportar también a la revolución y lo hace en el campo de del arte de la educación da da clases en diferentes instituciones y y después en la en la en la psicología bueno lo importante por tu pregunta es que la revolución rusa tiene un desarrollo político muy particular y que producto de varias cuestiones pero sobre todo de que la revolución no se puede extender internacionalmente y y otros problemas internos pero bueno eso es un factor muy importante se desarrolla una tendencia burocrática que es el estalinismo bueno el estalinismo a autores como 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 Vygotsky eh los empieza ya a fines de los años 20 a hacer campañas diciendo que eran autores pequeños burgueses porque Vygotsky por ejemplo planteaba que había que había que leer la obra de autores como Freud y recuperar todo lo lo valioso que tienen esas obras eh y se planteaba no dejar de lado la cultura construida previamente y tomar el método de Marx para pensar creativamente en psicología y al estalinismo que digamos es una caricatura del del marxismo eh le empieza a aparecer que eso va en contra de lo de lo que entiende por filosofía que que básicamente es una codificación a la medida de la burocracia entonces así como a Trotsky en el 27 ya lo lo expulsan de de la URSS lo echan del del CC y después bueno lo persiguen lo terminan lo termina matando el stalinismo a nivel ideológico hay un un clima de reacción que en el caso de Vygotsky hace que lo vayan primero haciendo una campaña después cortando vías de investigación revistas se tiene lo van aislando pero él muere en el 34 eh en ese en ese momento digamos no llega a ser eh perseguido como otros políticamente pero si la obra de Vygotsky la eh digamos la leen otros autores en particular Leontiev y en particular Luria que muchas veces se los asocia a los dos son dos psicólogos y uno psiconeurólogo eh se terminan ayornando a lo que es el canon stalinista que en el 36 por ejemplo el stalinismo prohíbe todo el campo de investigación paidológica donde Vygotsky eh desarrollaba sus investigaciones y establece una psicología oficial que era el Pablo Vista una la reflexología que es más o menos como para que se entienda una especie de conductismo lo que hoy se entiende por conductismo claro es Pablo el que descubre el reflejo condicionado el que hace los experimentos famosos con el perro ¿no? claro exactamente exactamente esa es la psicología oficial el resto el resto de la psicología son calificadas como pequeñoburguesas o reaccionarias etcétera claro que de hecho hay una anécdota curiosa ¿no? Descartes te hablo de Descartes el pensador francés había hecho experimentos similares a los de Vygotsky con animales así que hay una especie de antecedente ahí pero bueno son más que famosos los ejemplos de Pavlov ¿no? esta cuestión del estímulo respuesta el reflejo condicionado que después va a retomar Skinner ¿no? con las palomas jugando al ping pong claro en su momento el conductismo digamos desarrolla una línea apoyada en las investigaciones de Pavlov y en Rusia y en la Rusia soviética una corriente reflexológica no era la única existía el psicoanálisis también el estado obrero dio lugar a que se desarrolle el psicoanálisis fuertemente a Vygotsky le interesaba mucho pero también le interesaba la gestal le interesaba la reflexología y tenía una visión donde de lo que se trataba era de con un método dialéctico aprovechar y hacer una apropiación crítica de los desarrollos digamos positivos que tengan cada una de esa disciplina un paréntesis Vygotsky tiene una particularidad que es un marxista que es filósofo que estudió de hecho filosofía su tesis de doctorado en filosofía de psicología del arte que de hecho es probable que la publiquemos también y es un es un filósofo que hace ciencia también no solamente este es un libro que si se quiere es también un tratado de metodología de la ciencia alrededor de la psicología donde Vygotsky hace un programa pero después lo lleva adelante y lo que lo que muestra Vygotsky es de qué sirve la dialéctica desde un punto de vista dialéctico a la hora de elaborar una ciencia por ejemplo de qué sirve las ideas de Engels en dialéctica de naturaleza o la metodología de Marx en el Capital a la hora de llevar adelante una ciencia de forma empírica entonces bueno eso es un dato importante no es algo muy común y en el caso de la psicología marxista es bastante distintivo entonces volviendo a tu pregunta a Vygotsky ahí digamos se hace una lectura según el canon stalinista ahora después en el 53 muere Stalin y se empieza a conocer la obra de varios autores pero Vygotsky entre ellos y lo rescatan vía Luria y vía académicos norteamericanos como Jerome Brunner por ejemplo y otros más lo que hacen es decir uy bueno esto es muy importante esta obra vamos a rescatarla y publicarla para el resto del mundo en pleno macartismo y en plena guerra fría y lo que hacen es publicar una versión nuevamente censurada de Vygotsky o sea publican un libro que se llama pensamiento y lenguaje que lo edita el MIT diciendo bueno este autor es increíble lo estamos publicando acá se llama Vygotsky estas son sus ideas pero es una versión recortada y si miren para mostrarles qué significa eso esto es bastante digamos elocuente esta es la versión de pensamiento y lenguaje que se publicó que es la traducción de ese libro que les decía y esta es la versión original o sea esto es un resumen del libro original que se publicó hace poco la primera versión completa también traducida por Alejandro González que es lo que se recortó de Vygotsky ahí bueno justamente el método marxista porque se publicó en Estados Unidos en pleno macartismo y estos autores pragmáticos filosóficamente pragmáticos en general dijeron bueno esto no nos interesa el método la verdad esto es digamos una especie de hojarasca de la obra de Vygotsky no sirve y lo recortaron entonces ahí hay otra censura más primero la censura estalinista en el libro de Vygotsky en los originales está la marca directa de un censor estalinista que por ejemplo está tachado el nombre de Vygotsky es una censura muy sutil directamente pasajes enteros de Vygotsky están tachados algunos pasajes donde Vygotsky hace una una crítica por ejemplo a Lenín o a Engels en un sentido antidogmático más bien no es tanto contra Lenín o Engels sino diciendo no tenemos que tomar esto como un dogma se pueden equivocar nuestros nuestras referencias claro o sea a ver no son la biblia se supone que el marxismo apela también a la racionalidad o sea no es ir en contra de la persona sino bueno cuestionar un argumento como cuando se pone a debate no sé el programa de transición o cuando se pone a debate no sé la idea estalinista de socialismo en un solo país o qué sé yo exactamente no está mal el revisionismo que para el estalinismo era mala palabra o revisionismo como que exactamente bueno eso fue tachado y censurado por ejemplo ya en ese momento bueno los años que siguieron y esa es una primera censura la segunda censura de la obra es cuando la academia cuando empieza a circular Vygotsky por medios académicos ahí lo censuran y el libro que más circula hoy de Vygotsky que es pensamiento y lenguaje en realidad es un resumen donde no está por ejemplo en este que les mostraba recién los pasajes donde Vygotsky discute el método que es justamente lo que para él era central no están y hay discusiones enteras que tampoco están por ejemplo Vygotsky discute ahí con Piaget apoyándose en los cuadernos filosóficos de Lenín o sea hay una referencia constante a Lenín en Vygotsky lo cual puede resultar raro pero Vygotsky en los cuadernos filosóficos Lenín sofistica su su reflexión sobre la conciencia y eso a Vygotsky le sirve mucho para pensar cuál es la relación que establecen los métodos el pensamiento conceptual de dónde viene la conciencia humana y por qué no es un mero reflejo de la realidad sino que al mismo tiempo que se desarrolla el aspecto racional se desarrolla el aspecto de la fantasía y eso es a partir de la mediación lingüística bueno esa idea la toma mucho de Lenín y está por ejemplo en pensamiento de habla ahora si vamos a una universidad cualquier universidad o a un terciario y leemos el libro de Vygotsky probablemente nos encontramos con la versión censurada estamos leyendo un resumen bastante interesado bueno como cualquier resumen que nos deja de lado el método entonces bueno esa es una segunda censura de Vygotsky entonces ahora en los últimos años empezó todo un trabajo de reedición y de reposición de los originales nosotros y nosotras somos parte digamos en ediciones IPS de esto pero si se quiere se puede comparar con Gramsci bueno Gramsci fue censurado y todo el mundo sabe que mientras estaba en la cárcel tenía que incluso escribir buscando la forma de burlar la censura en el caso de Vygotsky es una censura doble con el aninismo y la academia entonces bueno hay que ser digamos consciente de eso y ver qué es lo que estamos leyendo cuando se lee a Vygotsky porque después algo que pasa en la psicología y que en Vygotsky también hay un trabajo de apropiación de las ideas se lo quiere hacer pasar a Vygotsky como un cognitivista por ejemplo el estalinismo lo quiso hacer pasar como un reflexólogo la obra de Vygotsky circuló mucho por el aparato cultural del partido comunista en la Argentina también y ahí se lo presentaba mucho como si fuera un reflexólogo algo que no tiene nada que ver con la realidad pero se lo hacía pasar así y hoy pasa lo mismo con el cognitivismo es la principal corriente de la psicología a nivel mundial habrán escuchado hablar de la de la psicología cognitivo-conductual las famosas TCC las TCC la parte cognitivo es porque es la psicología cognitivista que básicamente plantea que la computadora puede ser una metáfora válida para comprender los procesos de la mente humana claro bueno uno puede leer libros por eso están tanto insistiendo ahora con chat GPT la inteligencia artificial y haciéndole preguntas al chat a este chat para ver qué dice o qué piensa si es que piensa yo creo que no que no piensa simplemente es una máquina que calcula la manera de combinarse las palabras y punto yo opino lo mismo pero en los 50 surge una corriente que es la psicología cognitiva en Estados Unidos que plantea que ya que las computadoras y la cibernética permiten procesos de pensamiento máquinas que piensan por qué no tomamos esas máquinas como un modelo análogo a la mente y a partir de ahí relanzamos la psicología desde un punto de vista muy racionalista y que tiene una serie de problemas que básicamente es escapar del reduccionismo conductista que era el ser humano como ser biológico puro y una visión muy empirista si se quiere a el opuesto una visión hiper racionalista donde bueno hay una subjetividad ahí que razona como una computadora y eso hace que nuestro pensamiento sea directamente decodificar códigos que ya están preestablecidos bueno todos los procesos de creación culturales la relación individuo-sociedad la relación cultura-biología entre otras quedan por fuera y se termina en una psicología de un digamos con una matriz bastante parecida al conductismo todas son bastante adaptativas tienen ese problema y bastante a la medida de un mercado que pide terapias cortas que adapten a la gente a su realidad social digamos hay de todo hay gente que trabaja bien hay digamos para no ser injusto digamos hay una heterogeneidad fuerte pero la corriente lo que es el mainstream tiene este cariz y es es un problema digamos porque porque se trata de la vida de las personas de la salud de las terapias en psicología todo tiene un costado digamos en la salud y bueno es es un es un problema el mismo problema existe en el psicoanálisis la psicología la psicología de de Freud tiene es ambivalente tiene sus contradicciones pero bueno se desarrolló toda una lectura que es bastante reduccionista en clave estructuralista ¿sí? la lectura lacaniana tiene también en su heterogeneidad el mainstream es muy reduccionista entonces estamos entre esas dos tendencias que en este libro lo que dice es que la psicología tiene una tendencia materialista mecánica y una tendencia idealista constantemente y eso viene por cuestiones históricas como digamos la sociedad el mercado está moldeando cómo se hace psicología y por cuestiones internas que tienen que ver con su método y la filosofía que está detrás de la psicología eso es lo que dice en este libro es una tesis central y efectivamente lo que encontramos digamos el problema que encontramos en los dos costados hoy mismo de hecho las terapias cognitivo-conductuales las famosas TCC no hablan de pacientes hablan de clientes está muy mercantilizada la visión ahí ¿no? sí sí está muy mercantilizado sí de hecho guarda que a Vygotsky también se lo intenta recepcionar así por ejemplo en Brasil hay una una comunidad vygotskiana muy muy grande relativamente en comparación a Argentina y por ejemplo el otro día estaba leyendo que también lo ponían en esos términos el cliente en vez de paciente etc pero en el caso del cognitivismo eso es es más fuerte porque está está directamente moldeado en ese marco y sí es en clave neoliberal el sujeto es un sujeto individual la mente es una mente individual por fuera de la determinación social simplemente es un procesador de información hay muchos modelos después en algunos casos esto sirvió para tuvo algún digamos permitió algún avance para estudiar la memoria por ejemplo pero en general es una visión reduccionista o sea fue muy criticada sobre todo porque los procesos una de las principales enseñanzas de Vygotsky es que la mente humana implica procesos culturales de creación de significado o sea es una mente semántica es un tipo de actividad que es una interiorización de relaciones sociales comunicativas colaborativas que los seres humanos interiorizamos en nuestra ontogenia digamos en nuestro desarrollo y nos permiten un tipo de actividad muy particular que está mediatizada por signos lingüísticos entonces eso en una en una visión como la la cognitivista se pierde porque ya está todo codificado y y directamente es un es un individuo que está que está separado de la sociedad y la sociedad lo sumo vista como una suma individua y se trata de adaptar ese individuo a la sociedad otro problema otro problema que tiene es separar lo racional de lo emocional esa separación esa dicotomía es muy fuerte en el en el cognitivismo también lo individual de lo social lo innato de lo adquirido todas esas dicotomías de psicología son muy fuertes se está buscando constantemente por ejemplo si las propiedades psicológicas son heredadas son producto de la biología cuando hay problemas hay una tendencia muy fuerte a buscar que está todo codificado por ejemplo genéticamente o cerebralmente las neurociencias tienen esa impronta también bueno son son todos problemas que tiene esta esta psicología cognitivista que como decía es el mainstream de la psicología de la psicología hoy y bueno otras otras corrientes también digamos así que en el caso de Vygotsky es una vía la dialéctica en Vygotsky es una vía para escapar a esas dicotomías y saber que siempre que hablamos de mente humana estamos hablando de una mente social que se creó a nivel social tanto a nivel individual como a nivel de la especie que es inseparable lo individual de lo cultural y de lo social que nos individualizamos a partir de interiorizar actividades culturales hay una tesis fuerte de Vygotsky es que todas las funciones psicológicas propiamente humanas en algún momento fueron sociales y culturales en su origen fueron externas y en el desarrollo propio de cada uno de nosotros las fuimos interiorizando y eso fue reestructurando nuestra mente entonces ya por ejemplo ahí es imposible separar lo individual de lo social solamente no existe esta idea de pensar absolutamente de una forma solipsista separada de lo social porque siempre estamos poniendo en juego instrumentos que son mediaciones culturales entonces bueno eso para pensar la conciencia es muy importante para pensar la relación entre el cerebro y la conciencia también Vygotsky se dedicó bastante a esto al tema de los sistemas cerebrales digamos con mucha precisión y de hecho es uno de los fundadores de la psiconeurología pero en una clave distinta a la a la visión mecánica de la reflexología que establece una determinación biologicista Vygotsky lo que muestra es que el cerebro nuestro hoy de Homo Sapiens Sapiens tiene la posibilidad de un desarrollo cultural pero solamente existimos como tal nuestra psicología hoy a nivel biológico es similar a la que fue hace cientos de miles de años pero desde cientos de miles de años teníamos esta posibilidad biológica de internalizar funciones psicológicas superiores y lo que se fue desarrollando es esa posibilidad cultural digo esto porque hoy circula mucho la idea que está todo codificado en la mente y que circula mucho la idea de que nuestra mente es la misma mente que hace cientos de miles de años en el Pleistoceno donde sociedad de cazadores recolectores la idea de Facundo Mane por ejemplo si lee en su libro usar el cerebro el tipo dice bueno el cerebro humano se terminó del Homo Sapiens Sapiens se terminó de formar ahí entonces en ese momento los hombres cazaban las mujeres se quedaban en su casa cocinando y el cerebro puede haber sido moldeado diferente en hombres y mujeres esto lo dice Facundo Mane leanlo o bueno lo dice así casi literalmente lo dice literalmente ahora tenemos el dinosaurio a la puerta de la cueva acá los los hombres y las mujeres barriendo la cueva algo así exactamente que diría mi tío borracho a las 12 de la noche en fin de año algo así exactamente lo dice Facundo Mane y lo dicen muchos otros digamos es toda una corriente que se llama psicología evolucionista que básicamente lo que plantea es esta idea nuestras capacidades de psicología fueron moldeadas biológicamente por un tipo de evolución ultra darwinista donde no existe lo cultural y entonces por ejemplo hay autores que naturalizan o sea básicamente el problema es naturalizar cualquier característica psicológica que encontramos en esta sociedad hoy si en esta sociedad hay violación bueno la violación tiene para estos autores tiene un sentido biológico porque permite reproducir la especie entonces es lógico que existan machos que violen a hembras por ejemplo sí existe psicología evolucionista y así con cada una de las características de la mente de la mente humana se busca de dónde viene biológicamente y el sentido biológico que tenga bueno Biosky ya de entrada discutía con esto a un nivel mucho más profundo porque en su psicología Biosky dice somos producto de la filogenia de la evolución de la especie biológica la evolución de la especie biológica no es una evolución lineal sino que tiene muchas posibilidades surgió en algún momento una especie que es cultural que tiene la capacidad de la conciencia eso nos hace una especie que se maneja en un plano histórico cultural y hay una relación dialéctica entre ese plano biológico que sigue en movimiento seguimos digamos evolucionando evolucionando en sentido biológico pero prevalece un plano histórico y cultural digamos Biosky eso lo tenía muy claro incluso discute ya en ese momento contra visiones que como la de Haeckel que planteaba la ley biogenética donde supuestamente la ontogenia recapitula la filogenia que es una idea muy extendida que por ejemplo la encontramos después en Freud la encontramos después en Piaget y muchísimos otros autores Biosky digo para que se den una idea de cómo trabajaba Biosky el tipo tiene artículos donde dice bueno esto es obvio que está mal digamos no es así en términos de Darwin está mal pero veamos para qué sirve esta para qué sirvió esta tesis para impulsar líneas de investigación y muestra en muchos casos donde aunque esa la hipótesis de fondo está mal sirvió para pensar cómo son ciertos procesos embriológicos etcétera digo no es que desecha todo de una forma cuadrada diciendo bueno listo esto es claro en el caso Freud pensaba esto y a pesar de eso bueno permitió pensar muchos procesos y todo aunque la tesis de fondo esté mal esa es la psicología evolucionista hoy tiene mucho peso hoy justifica muchas características de la psicología a nivel social autores como Steven Pinker habrán escuchado nombrar bueno psicología evolucionista a pleno acá Facundo Manes pero hay varios otros más Diego Golombek que es el director de las escuelas técnicas del país y es decir un divulgador científico importante tiene un libro que se llama las neuronas de Dios y el tipo plantea una tesis de psicología evolucionista supuestamente somos religiosos porque nuestro cerebro está cableado para ser religiosos y religiosas y plantea en su libro las neuronas de Dios que las personas religiosas son más felices y biológicamente una ventaja por ejemplo estamos en eso por eso una mirada como la de Vygotsky permite decir podemos tener en cuenta la biología pero tener en cuenta la biología no significa negar ni la individualidad ni la determinación histórica y cultural y no caer para hacer eso no caer en la visión abstracta de cierto psicoanálisis que plantea que estos discursos que estamos moldeados por el discurso como bueno el lacanismo por ejemplo o sea es antibiologicista pero cae en un reduccionismo de corte lingüístico estructuralista exacto al revés es un determinismo al revés igual de abstracto igual de metafísico igual de conservador y muy reaccionario a veces pero en sentido contrario entonces esa dialéctica sigue operando eso que Vygotsky ve en este libro sigue operando y bueno es muy importante hoy por ejemplo para pensar en salud mental si hoy queremos queremos rescatar digamos para qué sirve para qué puede servir la psicología y y cómo pensar una psicología que no caiga en estos problemas porque digamos detrás de esto está la industria farmacéutica están instituciones estatales de clase que digamos usan ciertas psicologías para justificar su accionar están instituciones educativas de gobierno etcétera que no es no es inocente digamos a tomar por ejemplo los programas educativos del gobierno de Mendoza del gobierno radical de Mendoza están pensados desde una corriente que es la la que decíamos recién la psicología cognitivo-conductual y eso no es sin consecuencias están pensando en un sujeto que es un sujeto individual al cual hay que hay que moldear en la escuela y adaptar a las necesidades del mercado para decirlo lisa y llanamente y normalizar todos los problemas de la normalización encuentran Foucault mostró bastante esto encuentran en la psicología una justificación Foucault Canguilhem y otros más todos esos temas que son súper interesantes que están en Foucault Canguilhem y muchos otros más en Vigo que están tratados también ya en los años 20 así que bueno es muy importante para contraponerle una visión superadora a esa discusión entre el postmodernismo de cierto psicoanálisis y el positivismo cientificista de las cognitivo-conductuales o de las neurociencias que dicen eso no es ciencia nosotros somos los representantes de la ciencia y te dan una visión ultra-positivista que termina en normalizar y en medicalizar al servicio del mercado así que ese es el de fondo es el el sentido que que tiene digamos un sentido fuerte de recuperar la obra de Vigozki es este ¿cómo podemos pensar una institución educativa verdaderamente emancipadora? bueno Vigozki nos da una mirada psicológica para pensar los procesos educativos en todas las posibilidades que se abren ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿cómo podría ser de otra manera? ¿qué pedagogías podríamos usar? y al mismo tiempo Vigozki en toda su obra y esto es algo característico también en este libro y en casi todos los demás siempre está la idea de que estamos viendo a nivel individual un proceso que está determinado históricamente o sea Vigozki lo que dice es tenemos que pensar hoy una psicología y un método superador pero sabiendo que estamos en una sociedad capitalista completamente alienante que determina la forma de hacer ciencia y la forma de expresión de la subjetividad tenemos que terminar con esa sociedad alienante digamos la pelea por otra ciencia no va a separar de una pelea política por otra sociedad por una pelea anticapitalista y en este libro termina por ejemplo haciendo una discusión Vigozki una discusión que está buena que él dice bueno le tenemos que llamar psicología a esta nueva disciplina a esta psicología general que vamos a sentar sobre nuevas bases él dice sí porque la psicología lleva el nombre en el nombre lleva su historia pero sabiendo que en una sociedad socialista y comunista sin clases sociales la psicología se va a parecer tan poco a esta psicología como la constelación del perro uso una frase de Spinoza la constelación del perro a el perro animal de cuatro patas o sea en otras palabras estamos viendo una abstracción de las posibilidades de la subjetividad de la psicología humana y de la disciplina científica entonces pelear por otra ciencia va de la mano por pelear por otra sociedad pensar en otra ciencia va de la mano por pensar de en forma crítica del capitalismo y de los modos de hacer ciencia del capitalismo eso es una novedad en la psicología existen muy pocos autores de esta manera autores como Pollitzer por ejemplo eso iba a mencionar si hay algún tipo de relación entre la crítica que hace Pollitzer al psicoanálisis y Vygotsky y bueno nada además se me cruzaron todos los debates filosóficos entre racionalismo y empirismo o sea en el fondo es como bueno estamos a dos pasos del siglo XVIII todavía o del siglo XVII en muchas cuestiones yo recuerdo el resumen que hace Ernst Mayr Mayr es un biólogo y filósofo del siglo pasado que tiene un libro que se llama This is Biology o sea así es la biología y bueno retrotrae en la obra todos estos debates entre el animismo y el mecanicismo como dos posturas que pretenden estudiar el fenómeno de la vida los animistas postulan principios inmateriales que dan vida a lo que llamamos los seres vivos y el mecanicismo postula que nada simplemente los organismos vivos son el resultado de la materia inorgánica que bueno en determinadas relaciones da como resultado un ser vivo por ejemplo no sé la química del carbono es la que posibilita no sé la vida bueno unos caen en un reduccionismo animista donde el cuerpo es nada es una especie de recipiente que recibe una especie de hálito vital eso significa la palabra alma que viene del griego neuma neuma significa aliento aire etcétera bueno de ahí viene la palabra neumático o neumonía o por el estilo y del otro lado se cae en un reduccionismo mecanicista donde bueno todo el comportamiento humano o todo el comportamiento de los seres vivos estaría absolutamente determinado por las leyes de la física en su momento o bueno luego con el desarrollo de las demás ciencias naturales una especie de determinismo químico bueno en el caso de la genética del determinismo genético de hecho bueno Lewontin y Levins los que van siguiendo los capítulos de este canal ya hemos hablado sobre Lewontin y Levins también con Juan y con Santiago Benítez Vieira ya se pusieron a estas visiones a lo que se ha llamado también el sueño del genoma humano esta especie de determinismo genético de que bueno vos simplemente sos una especie de máquina programada por un código genético que ha heredado biológicamente y bueno nada tu comportamiento o sea vos te vas a comportar de modo tal de forma tal y como ya está preestablecido eso en tu código genético y bueno ahí salieron las obras de este tipo de biología que termina naturalizando relaciones sociales y volviendo las biológicas como cuando mencionabas lo de Manes esta ficción cavernaria de lo de Pedro Picatiedra y Vilma uno uno cazando dinosaurios ahí en su tronco móvil y bueno Vilma ahí en la en la casa nada siempre se cae en lo mismo la naturalización de las relaciones en este caso sociales es lo que pasó con la psicología evolucionista en fin y bueno nada es lo que sigue pasando también en psicología o sea este mismo tipo de reduccionismo que lo vemos en filosofía lo vemos en biología bueno lo mismo pero aplicado a la psicología en el caso de no sé el psicoanálisis lacaniano que es completamente antibiologicista todo se reduce a el orden del discurso o sea la psique está acondicionada por la tiranía del significante y punto las neuronas y todos los problemas que trae la biología en materia de psicología bueno son dejados de lado o tachados de biologicistas y demás y del otro lado bueno tenemos este reduccionismo que bien marcás que reduce la psique una especie de bueno de conexión una red neuronal que se comporta como si fuese una especie de inteligencia artificial o sea la mente aprendería como si fuese una especie de algoritmo al que le mandan no sé los algoritmos los entrenan con con papers por ejemplo chat GPT es una inteligencia artificial a la que bueno para estimularla le dan papers y en base a esa cantidad gigantesca de información da cualquier tipo de respuesta pero la máquina no tiene autoconciencia no piensa simplemente calcula más o menos como una palabra o ir conectada con otra y punto de hecho es una tendencia que la vemos en el siglo XVII con Leibniz no sé si te acordás de Leibniz filósofo alemán del siglo XVII que fue un gran matemático además de filósofo y que creó la primera máquina de calcular de la historia él planteaba aplicar a los problemas del lenguaje su arte combinatoria que es un arte que se aplica en matemática y él decía bueno para resolver cualquier tipo de discusión bastaría solo con reducir las proposiciones a no sé cualquier tipo de expresión formal calcular y listo ante cualquier discusión calculemos decía en latín calculemos y listo acá pasaría algo similar vuelvo a la pregunta que te dice hay un tipo de relación entre Politzer y Vygotsky no sé si Vygotsky llegó a leer la obra de Lacan porque también sabemos que la tesis doctoral de Lacan recibe el influjo de la crítica de Politzer si por la relación entre Vygotsky y Politzer si él leyó a Politzer el primer Politzer por lo que yo pude ver digamos le sirvió para el proyecto de Politzer de una de una psicología concreta y de tomar de psicoanálisis el concepto de drama y de drama individual para llevarlo a una psicología concreta social lo toma pero no no hay no hay mucho no hay mucho más por lo menos que yo haya que yo haya leído en Vygotsky va en el mismo sentido digamos de ese de ese proyecto la obra de Vygotsky si lo que lo que hace Vygotsky digamos es profundizar y dar un aparato digamos conceptual y metodológico para investigar la psicología lo que él llama funciones psicologías superiores propiamente humanas y bueno y a partir de eso eso es lo que él llama una psicología general o dialéctica de la psicología que después permite pensar una psicología del desarrollo o paidología una psicología de la discapacidad por ejemplo un problema central de Vygotsky pensar cómo es el desarrollo en personas con discapacidades que básicamente lo que él plantea que son diferentes formas de de desarrollo que llegan digamos por vías distintas a puntos similares superinteresante para pensar por ejemplo en la cuestión educativa y social una psiconeurología una psicología de la niñez de la adolescencia una psicología clínica también Vygotsky trabajó como psicólogo clínico y bueno todo esto va en un sentido muy parecido digamos a la obra de Pulitzer en la cual no soy especialista conozco poco y más bien a partir de lo que he visto por leído algunas cosas de Pulitzer y de Vygotsky pero bueno Vygotsky leía para que se den una idea en el caso de Pulitzer una referencia central para lo que es el marxismo en psicología así que lo tenía muy leído hasta el 34 por lo menos pero Vygotsky por ejemplo hace referencia a sus obras a José Ingenieros para que se den una idea o sea el nivel digamos de referencia que usa uno se puede encontrar con ese tipo de referencia ya en los años 20 en Rusia en Rusia post revolución rusa Vygotsky hablando de José Ingenieros refiriéndose a la obra de Ingenieros pero increíble increíble sí sí la verdad es muy muy llamativo porque bueno cómo hace para llegar esa obra a manos de Vygotsky pero bueno era muy erudito manejaba siete idiomas y estaba siempre estaba al tanto de las últimas discusiones que había en cada campo así que no extraña tanto en el caso de Vygotsky lo que es muy bueno es como ese método el método marxista y dialéctico que tiene le permite no ser para nada dogmático no ser para nada sectario y dialogar con todas las corrientes de psicología y siempre uno lo que va a encontrar es bueno esto está bien el punto de vista de fondo no estamos de acuerdo está mal ahora fíjense que en esta cuestión particular nos permite iluminar cierto proceso y es muy valioso cómo lo podemos tomar para nuestra enriquecer nuestra nuestra mirada sobre la psicología eso en Vygotsky está siempre y y es es muy importante como como una posición para la ciencia y para el marxismo en particular también está es un posicionamiento que que es muy valioso y parte de una fortaleza filosófica Vygotsky dice somos ontológicamente materialistas metodológicamente dialécticos y eso nos permite y esa es una fortaleza a la hora justamente de de ser abiertos a a interpretar y hacer una apropiación crítica de de diferentes obras y autores una cuestión que está en este libro que es que esa idea de cómo hacer una apropiación crítica de desarrollos previos Vygotsky la toma de Trotsky Vygotsky tiene una cita donde que hasta esta edición no se conocía que eso viene de Trotsky donde Vygotsky dice hay que construir el capital de la psicología o sea no se pueden resolver los problemas de la psicología apelando a citas de Marx eso está mal es dogmático es religioso tenemos que hacer ciencia como hizo Marx y estudiando el capitalismo y hacer ciencia con los conceptos propios etcétera bueno esa cita en realidad viene de Trotsky de literatura y revolución donde Trotsky está discutiendo con los que ya en ese momento planteaban que había que desechar la cultura previa a la revolución rusa por burguesa y Trotsky le dice no eso está mal no podemos dejar de lado obras que nos enriquecerían tenemos que enriquecer nuestra mirada enriquecer la mirada del proletariado a nivel general y hay ciertos problemas que no se resuelven solamente con un artículo periodístico una nota en un diario implica toda una obra científica como el capital como el origen de las especies bueno esa idea Trotsky la pone en el centro de este libro y como estaba censurada no se conocía que en realidad está citado directamente literatura y revolución de Trotsky y a lo que es el marxismo stalinista que digamos hoy hoy está cambiando un poco a nivel mundial esa mirada pero sigue un poco presente sobre todo en ámbitos académicos lo que muestra es que al contrario digamos el marxismo es lo contrario a visiones dogmáticas justamente por poder identificar dónde está parado metodológica y filosóficamente y a partir de ahí dialogar sin sin problemas ni dogmatismo eso me parece un algo muy importante en la academia en la universidad en todas las disciplinas pero en psicología particular estamos presas de diferentes diferentes burocracias y digamos visiones muy que no dialogan que no tienen como punto de vista hacer ciencia sino más bien hacer prevalecer una visión y destruir la otra eso es lo que pasa en la universidad el aporte de Bioski en este sentido es decir nuestro nuestro objetivo es un objetivo social queremos una ciencia para para el pueblo para emancipar las posibilidades humanas sabemos que implica una crítica social y eso está en nuestro punto de vista a partir de ahí hacemos ciencia dialogando sin sectarismo sin dogmatismo bueno eso es un aporte frente a lo que es la academia en hoy en en psicología que más bien uno va a la facultad de psicología de la UBA y están con los libritos verdes de amor rorto de Freud como si fuera la biblia o los libritos marrones de Lacan como si fuera la biblia también reproduciendo barbaridades muchas veces muy reaccionarias y ahora más bien lo que está pasando es que se están volcando así directamente a a la neurociencia cognitiva está pasando en la facultad de psicología de la UBA porque sobre todo porque quienes manejan digamos a nivel de gobierno de la universidad solo les interesa su propio negocio pero bueno si queremos hacer ciencia y si queremos hacer una ciencia emancipadora y pensar en la escuela en en la salud en la salud pública la salud mental en en el en el trabajo la salud salud y el trabajo desarrollo etcétera encontramos en en una mirada para decir nosotros queremos hacer ciencia pero este tipo de ciencia y contraponerla frente digamos a las a los discursos sectarios de ambos lados digamos de de esta de esta decisión entre idealistas y mecanicistas que vemos hoy o estructuralistas y y cognitivistas en el caso de la psicología así que eso es es muy valioso y bueno es un aporte que hace Vygotsky una cosita más paréntesis es que hay otra discusión de fondo que está en Vygotsky que es que Vygotsky está pensando constantemente al igual que Trotsky en que si hacemos una revolución terminamos con el capitalismo estamos viendo las posibilidades de una transformación histórica del ser humano esa discusión hoy está de la mano es el campo de discusiones del transhumanismo y acá hay una clave para pensar y meterse en esa discusión del transhumanismo donde hay muchas posiciones hay posiciones aceleracionistas que dicen que hay que acelerar el capitalismo hay posiciones biologicistas y más escépticas algunas burguesas que dicen que bueno con la biología y la genómica el ser humano se va a poder dentro de los dentro del capitalismo va a cambiar como especie por ejemplo esa posición existe está abierta esa discusión years and years plantea un poco la serie plantea un poco ese debate en el caso de Vygotsky él constantemente está planteando que una vez que cambiemos las condiciones históricas en una sociedad sin clases sociales vamos a ver desarrollarse capacidades y potencialidades del ser humano muy diferentes o sea nos vamos a encontrar con un desarrollo a nivel de la especie pero que es un desarrollo histórico y cultural está muy interesante eso porque es un debate que está dando vuelta Trotsky usaba una cita y Vygotsky también que va en este sentido que es que en otra sociedad vamos a poder tener otra relación con nuestra propia nuestra propia especie y es muy interesante digamos como para para rescatar y poner en discusión ahí y situar bien el debate porque no digamos frente a la visión que dice que viene por el lado de la biología y las promesas prometeicas de la genómica por ejemplo o las visiones que dicen bueno aceleremos todo el proceso capitalista y eso nos va a llevar al a otro tipo de de sociedad y de de humanidad bueno esta es una lectura medio caricaturesca ¿no? de de la revolución y de cómo funciona el capitalismo o sea no va a caer solo exactamente no, no va a caer solo implica una lucha social y política y una estrategia y lucha de clases eso en Vygotsky si bien no es lo central está pero bueno frente a esas esas posiciones en el campo de la psicología esta mirada permite mirar a futuro o sea es una psicología que mira al futuro si la psicología evolucionista mira al pasado o sea nos hace ver que todo lo que hacemos está determinado por la biología de hace 300.000 años claro la psicología de Vygotsky mira al futuro en muchos sentidos y en un sentido histórico nos dice pensemos la psicología sabiendo que hay muchas más posibilidades en el caso de Freud por ejemplo está anclado en la biología cuando piensa en temas sociales la conferencia 35 por ejemplo el porvenir de una ilusión y el malestar en la cultura en el caso de Freud vuelve a la biología es muy muy conservador el razonamiento por poner un ejemplo nada más bueno en el caso de Vygotsky no tenemos una psicología que está mirando las posibilidades a futuro eso es muy importante también para no quedarnos con la idea de que el ser humano es así porque biológicamente es así punto es una idea conservadora a nivel social y a nivel individual también así que bueno eso me interesaba destacarlo digamos porque es una clave de lectura que me parece interesante y también para que esas discusiones no queden en manos solamente de Foucault de Nicolas Rose o de todo un sector que es interesante pero que básicamente tiene problemas filosóficos y sociales de fondo básicamente en el estructuralismo y el postestructuralismo o sea la mirada marxista tiene mucho para para ofrecer si rescatamos autores como Vygotsky claro te quería preguntar ¿cuáles son los ejes o los momentos de la de la dialéctica psicológica que plantea Vygotsky si es que está planteado eso explícitamente en la obra a ver así para decirlo muy esquemáticamente Vygotsky dice si hablamos de psicología hablamos de ser humano y hablamos de un un desarrollo hay una pregunta central en Vygotsky que viene de Engels que viene de Mark también y pero sobre todo de Engels que Vygotsky dice a qué tipo de movimiento nos estamos enfrentando o sea si queremos investigar en psicología estamos viendo fenómenos en movimiento siempre y los fenómenos psicológicos no dejan de ser un tipo de movimiento de la materia a un nivel de desarrollo particular que en el caso del ser humano Vygotsky dice es biológico el desarrollo de la especie y es ese movimiento de filogenia pero también es histórico cultural estamos en un plano histórico cultural y estamos en un plano individual entonces cada uno de estos planos tiene sus propias regularidades y leyes y es un tipo de movimiento particular bueno hay una cada uno de nosotros implica una dialéctica entre esos tres momentos ahora si vamos a un nivel psicológico ahí vemos el desarrollo ontogenético y bueno Vygotsky lo que dice es para entender la dialéctica del desarrollo psicológico humano necesitamos conceptos que nos permitan captar cómo se da ese desarrollo entonces el tema de las lo que se llaman unidades de análisis es muy importante en Vygotsky por ejemplo para entender cómo es la dialéctica entre el desarrollo de las capacidades psicológicas y los procesos culturales hay un concepto que es muy conocido de nombre pero poco comprendido que es el de zona de desarrollo próximo bueno el concepto de zona de desarrollo próximo es un concepto dialéctico que implica la unidad del desarrollo a nivel psicológico incluso biológico y los procesos culturales de aprendizaje cultural que son sociales y colaborativos entonces Vygotsky con ese concepto analiza cómo se van desarrollando las capacidades psicológicas superiores en procesos de aprendizaje no existe nada que se haya desarrollado a nivel cultural en el ser humano si no es a partir de una relación social y colaborativa por ejemplo esa te digo digamos por poner un ejemplo de esa dialéctica otro si alguien quiere ver cómo es la dialéctica cómo estudia esos procesos dialécticos Vygotsky puede en pensamiento y habla ver cómo él estudia el desarrollo de la relación entre el pensamiento y justamente el habla o lo que se llama pensamiento discursivo Vygotsky dice en el caso del ser humano lo que está desarrollado es la relación entre pensamiento y su mediación lingüística cómo podemos estudiar esto y dice bueno lo podemos estudiar si usamos un concepto dialéctico que incluya las dos cosas ese concepto es el significado Vygotsky dice podemos investigar el significado porque si hablamos de significado siempre implica pensamiento y habla entonces si investigamos cómo va cambiando esa relación a lo largo de la ontogenia tenemos la dialéctica del desarrollo y de ese proceso de interiorización entonces ahí hay un ejemplo del tipo de pensamiento conceptual del cual hablaba Engels en dialéctica naturaleza y por ejemplo a partir de esto si leemos este libro que les decía recién pensamiento y habla Vygotsky por ejemplo discute con Piaget que Piaget y Freud tienen la idea de que el desarrollo humano va de lo individual a lo social entonces que en el caso de Piaget nos vamos haciendo socializando paulatinamente y dejando de lado cuestiones solipsistas individuales habría un autismo primario de entrada seríamos ultra solipsistas y autistas y nos vamos socializando bueno Vygotsky dice esa visión no es así y hay una dialéctica y cuando investiga eso dice bueno en realidad en el primer momento somos ultra sociales pero sin herramientas comunicativas lo que va pasando es que en esas necesidades que son sociales porque el ser humano solo digamos no puede sostenerse es un animal completamente indefenso en comparación a otros bueno va va desarrollándose una una dialéctica donde se van interiorizando estas capacidades bueno hay un fenómeno que se llama el de habla egocéntrica que Piaget analiza y que es básicamente un tipo de habla que tienen los niños y hay un fenómeno dentro de eso que es el monólogo colectivo o sea los niños están hablando en un aula por ejemplo en un jardín de infantes y están hablando y cuando escuchamos lo que dicen no están dialogando entre sí cada uno habla de de cualquier cosa bueno ese fenómeno Piaget lo atribuye a un resabio de individualismo y dice eso está digamos destinado a perderse y a medida que se va socializando queda de lado Vygotsky dice no Piaget como como no no tiene un punto de vista apropiado dialéctico suficientemente dialéctico lo que no está viendo es que en realidad ese proceso que está analizando fenotípicamente es externo si lo escuchamos el chico está hablando ¿sí? parecería que está dirigido externamente pero en realidad genotípicamente que sabe que usa bastante Vygotsky en realidad es interno el lenguaje de ese niño está dirigido internamente o sea lo que está haciendo es acompañar su acción apoyando dirigiendo su pensamiento por medio del lenguaje y Vygotsky dice en realidad si lo miramos desde este punto de vista tiene un valor metodológico muy grande porque es justamente un punto intermedio en la interiorización del lenguaje y esa forma digamos comunicativa de eso que está diciendo el niño en ese momento en realidad es una especie de pensamiento en voz alta Vygotsky dice cuando el pensamiento humano es un diálogo interiorizado un diálogo social con nosotros mismos y bueno en la dialéctica del desarrollo por ejemplo esto a mí me parece un buen ejemplo para mostrar cómo están están planteados digamos distintos momentos de un desarrollo dialéctico donde lo social se hace individual pero lo individual nunca deja de ser social o sea nunca dejamos de estar determinados socialmente aunque estemos pensando por nosotros mismos etcétera etcétera es el modo en cómo choca la visión dialéctica que hace énfasis en la totalidad en la complejidad en la complejidad y en las contradicciones que hay entre los distintos momentos o fases de una totalidad dada en este caso la psique humana contra un enfoque que hoy diríamos que es no sé propio del individualismo metodológico que desde el punto de vista dialéctico sea la dialéctica de Hegel o de Marx o en Engels o en este caso Vygotsky ahí hay una diferencia entre dos términos que son lo abstracto y lo concreto para el enfoque dialéctico lo concreto es lo que se encuentra digamos plenamente determinado o que se encuentra en una serie de determinaciones es decir de relaciones eso es lo más concreto de todo entonces ahí se invierte el punto de vista el individuo no sería o la psique individual no sería en este caso lo más concreto de todo sino que lo más abstracto de todo porque sería aquello que está digamos abstraído completamente de todo tipo de determinación o de relación y son justamente esa riqueza de relaciones o de determinaciones las que hacen justamente a la psique entonces ahí es cuando Marx habla en los Grundrisen o en la introducción de las Robinsonadas Diziochescas cuando Adam Smith o Ricardo parten del cazador y el recolector aislados para explicar la economía en vez de partir de la totalidad por ejemplo la producción la distribución la población etcétera entonces esa inversión dialéctica del planteo da todo un nuevo panorama exactamente para ponerlo digamos en esos términos Vygotsky está apuntando siempre a una como decías una totalidad concreta digamos se puede poner en términos de COSIC una totalidad concreta mostrando cómo ese todo concreto cuáles son las dinámicas que tiene y haciendo en la investigación un camino que va de lo abstracto a lo concreto y viceversa no es la dialéctica de Hegel en el sentido teleológico en Vygotsky es una dialéctica marxista materialista emergentista está abierta a múltiples posibilidades Vygotsky usa mucho una frase de Marx que dice en la forma más evolucionada encontramos la clave de la forma menos evolucionada la anatomía del ser humano es la clave para entender la anatomía del mono dice Marx en el sentido de que estamos viendo un proceso dialéctico abierto que se desarrolló de una forma particular si queremos comprender esa dialéctica tenemos que analizarlo y reconstruirlo después como forma concreta pero no verlo como algo que está predefinido teleológicamente de antes y cada vez que Vygotsky hace ciencia alrededor de alguno de los problemas está poniendo en juego eso y viendo cómo es esa dialéctica que va desde lo abstracto y lo concreto a lo concreto y viceversa en el caso de pensamiento y habla lo interesante de Vygotsky es que muestra cómo el propio pensamiento humano implica una dialéctica que está posibilitada por los instrumentos lingüísticos en el sentido de que a medida que vamos mediando nuestra actividad mental con instrumentos lingüísticos Vygotsky por ejemplo muestra cómo el acercamiento a la realidad se hace al mismo tiempo más concreto y al mismo tiempo más abstracto ¿en qué sentido? en el sentido de que si manejamos conceptos científicos eso nos permite acercarnos a la cosa de una forma mucho más abstracta porque estamos un biólogo bióloga que está viendo un árbol está viendo una forma biológica muy determinada pero al mismo tiempo de forma mucho más concreta porque está analizando ese árbol con sus determinaciones esa dialéctica de lo abstracto y lo concreto está puesta en juego para pensar cómo es la psicología humana en Vygotsky si bien toma referencias de Hegel como también toma Marx y Engels o sea básicamente es una reivindicación del papel de la dialéctica en ciencia para qué sirve el pensamiento dialéctico y por qué es muy importante frente a las visiones empiristas o positivistas es un tipo de dialéctica no Hegeliana o es un tipo de dialéctica marxista la clave está puesta en las unidades de análisis cómo esa unidad capta dos momentos de un mismo fenómeno y nos permite ver el movimiento de ese fenómeno el significado que les decía antes zona de desarrollo próximo el concepto de vivencia también en Vygotsky es la vivencia que tiene uno de una situación social del desarrollo son inseparables los momentos individual social e innato adquirido biológico cultural bueno está muy interesante como lo hace Vygotsky y es ese tipo de dialéctica no determinista en el sentido teleológico abierta emergentista permite ver las novedades y posibilidades del desarrollo y operativizarlas concretamente para hacer ciencia de forma empírica y no como una visión abstracta digamos simplemente a un nivel filosófico Vygotsky muestra a nivel filosófico con mucha claridad cómo establecer las bases y después cómo se puede hacer empíricamente ciencia a un nivel de la ciencia general pero después a nivel de las disciplinas particulares psicología del desarrollo bueno cómo operativizamos y cómo podemos observar ese tipo de actividad y verla de forma objetiva y ahí están diferentes métodos que usa digamos está muy interesante a nivel metodológico para así como digamos así como Marx estudió el capital por medio de la mercancía Vygotsky estudiaba la conciencia por medio del significado por ejemplo pero digamos con métodos adecuados al fenómeno que observa y todo esto que vos decís que son las claves metodológicas de Marx y Engels Vygotsky las exprime le saca el jugo les recomiendo también los cuadernos de anotaciones de Vygotsky a quien quiera porque ahí está muy bueno ver cómo en toda su vida cuando tenía problemas Vygotsky fue cambiando su teoría digamos en varias cuestiones la fue sofisticando vuelve a fragmentos metodológicos de Engels o de Lenin o de Marx para poder entender de qué tipo de procesos y cómo cómo ver la dialéctica en cada uno de esos procesos así que no sé si contesto es una pregunta está muy buena con José Antonio Castorina presentamos el libro bueno él se dedicó bastante a eso les recomiendo los trabajos de Castorina también en este sentido pero pero ese digamos es también un aporte a la hora de pensar metodológicamente y revalorizar el lugar de la filosofía en psicología que hoy por hoy también bueno todo lo que decía antes tiene su correlato en que uno se puede recibir en la facultad de psicología sin una materia de filosofía o sea para quienes no lo saben no existe existe solo como una ese es el lugar de la filosofía hoy acá en Argentina bueno estamos al menos en lo que hace la Universidad de Buenos Aires estamos frente a la la tiranía psicoanalítica no no el poder psicoanalítico no como diría Castel eh y nada hace 40 años que no se actualizan los los planes de estudio y si se actualizan van a ser en una vía como bien decías vos ¿no? más cognitivo conductual más claro acorde a las neurociencias sí eso digamos para digamos para nuevamente ser 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 justas y ser justo en el psicoanálisis hay gente que intenta hacer cosas distintas en las neurociencias también etcétera etcétera ahora hay un problema que es que al estar moldeado por el mercado está todo puesto en una función de un tipo de tecnociencia normalizadora de las conductas y disciplinadora punto no es necesaria la filosofía para eso entonces ya sea psicoanalítico o cognitivo conductual simplemente con un par de instrucciones para normalizar la conducta estamos y eso es lo que estamos viendo lo que estamos viendo acá bueno se puede revertir va a implicar una pelea por por poner la universidad en otro sentido bajo otro proyecto social estudiantes docentes investigadores incluso no docentes hay un gran sector que queremos otro tipo de universidad pero bueno implica una una discusión una pelea política por incluso democratizar la universidad pero bueno se traduce a nivel de la disciplina en por ejemplo el lugar que tiene casi nulo que tiene la la filosofía bueno en una facultad de una carrera humanística que no exista ni filosofía ni antropología ni lingüística ni sociología ni lógica por ejemplo como materias es preocupante bueno si siendo que la psicología se desprende es otro de los tantos desprendimientos de la de la propia filosofía como lo fue no sé la física en su momento hoy la todas las ciencias sociales salen todas de la ética y de la filosofía política de hecho se dice que no sé que Marx fue el padre de la psicología pero Marx en ningún momento dijo bueno yo soy sociólogo esto que yo hago se llama sociología por dar un ejemplo ¿no? nada eso la ausencia de la filosofía en una carrera como psicología y es grave es grave pero bueno habla también de ciertas estructuras o sea cuando hablamos de psicoanálisis en la universidad no estamos hablando de los psicoanálisis en general sino de el psicoanálisis institucionalizado ¿no? exactamente donde hay mucho dogmatismo y poca poca autocrítica o bueno o los o los que pretenden hacer otro tipo de psicoanálisis o criticar las visiones hegemónicas bueno son dejados de lado en fin ¿no? hay muchos mecanismos para para cancelar o o censurar a a investigadores que bueno nada es lo que le pasaba a Dygotsky también ¿no? cancelado hoy diríamos cancelado ¿no? censurado en la Unión Soviética por no sé por ir en contra del estalinismo o por no sé por solo citar a Trotsky y en Estados Unidos por el el propio macartismo censurado de todos lados pobrecito pero bueno así como bueno una cosa una cosa por si a alguien le interesa otras vías de psicoanálisis que intentan digamos pensar en otro sentido pueden leer la revista Topía la editorial Topía es un trabajo valioso hay todo una tradición para recuperar de de los que digamos la izquierda freudiana también existe todo eso para para recuperarlo así como existe también en neurociencias todo un sector que hace una neurociencia crítica existe también publicamos también en la editorial genes celulares y cerebro de Stephen Rose que es un neurocientífico marxista pero bueno estamos hablando acá de las tendencias generales bueno sobre ese libro ya hemos charlado así que bueno pueden buscar el video acá en el canal en charla con con usted señor Juan Duarte y con Santiago Benítez Vieira así que bueno ya como para ir cerrando nada te agradezco mucho la bueno tu tiempo tu conocimiento y otra vez siempre insistimos en esto no trayendo autores olvidados o que no se no tienen mucha difusión en biología Leventin Levin o bueno en psicología en este caso Vygotsky en lo que hace a los medios de difusión las únicas voces que se escuchan son las de las terapias cognitivo-conductuales que en materia educativa bueno hay un artículo de uno de mis maestros que es Andrés Brenner que se llama el neuro neoliberalismo capitalista fascista bueno es es un poco incendiario el título pero bueno es toda una crítica a una pedagogía de corte no liberal anclada en una psicología basada en este caso en un enfoque de gestión de las emociones justamente en el sentido que vos mencionabas de bueno esta psicología que considera que la psique es resultado de no sé una actividad pura y exclusivamente neuronal pura y exclusivamente determinada por lo neurológico y donde bueno lo único que existe no existiría algo así como la psicología social sino que bueno hay individuos que para ser más eficaces o más eficientes o más felices tendrían que aprender a gestionar o autogestionar sus emociones de forma más más eficiente entonces el docente tendría que propiciar eso de alguna manera ¿no? los alumnos así nada con respecto a la cuestión pedagógica pueden visitar ese artículo así que bueno nada también les decía antes a quien le interesa los trabajos de Castorina son muy interesantes hay una un dossier en la revista actualidad pedagogia creo que se llama muy interesante trabajos también hay un libro que está muy interesante la dialéctica en Vygotsky en Piaget de Castorina y Vaquero muy interesante también así que hay digamos a quien le interese puede profundizar incluso en Ideas de Izquierda también puede encontrar más más trabajo sobre sobre esto bien bueno yo te agradezco nuevamente Javi y bueno a toda la audiencia quienes estén viendo esto dejen su comentario mis millones de suscriptores no sé si millones pero muchos suscriptores y yo veo que se genera hay mucho mucho interés lo cual está está buenísimo en otro tipo de miradas críticas así que quienes quieran escribir arroba el sair 2006 en en twitter o arroba Juanma Duarte en instan o también bienvenidos bienvenida y bueno gracias 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 Javi por por la invitación y también a disposición siempre un gusto hablar con vos igualmente Juancho bueno nada síganlo al compañero y bueno nos estaremos viendo en otra oportunidad un abrazo un abrazo nos vemos chao un abrazo chau